¡Suscríbete al canal! ¡Venga, abrid! Espéralo un rato, abrid. ¿Lo tienes todo? Sí, todo lo que se me ocurre. Vamos. ¡Vaya! ¡Pareces emocionada! ¡Me han dado! Es la luz, Big. ¿Qué? El dicho. Más vale encender una luz. Te vale decir la oscuridad. Nos hemos pasado dos años maldiciendo. Efectemos los lejos y... ...tenemos nuestra primera luz. Sí, solo hay un problema. ¿Y cuál es, Big? La luz atrae a muchos bichos asquerosos y hace que sea más fácil que te encuentren. ¡Eh! ¡Ya estamos! ¡Mierda! ¡Pánganos! Pensaba que estaba despejado. No, ¿por qué tendríamos tanta suerte? ¡No está mal! Vale, creo que ya están. Necesito más. Vale, para arreglar este trasto tengo que subir ahí. ¿Has hecho esto antes? No, pero hay una primera vez para todo, ¿no? Claro. Vale, venga, ayúdame. Vale, listo. Uno, dos, tres. ¡Si caes, no voy a poder cogerte! ¡Vaya, gracias! ¡Lo tendré en cuenta! ¡Mierda! ¡Me encargo! ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ah! ¡Métete ahí! Hecho. Voy a bajar. ¡Menos mal! Ha sido divertido. Sí, vamos a tener que volver y repetirlo. Sí, hablaré con Esquizo para poner alambre de espino alrededor. Eso alejará a los renacuajos. Sí, son el tipo de trabajo de mierda que le gusta darme. Sobrevivirás. Venga, tengo que comprobar otra cosa. ¿Tú parienta? Vale, ¿cómo coño? No es difícil sumar dos y dos, Vic. La perdiste en el campamento de refugiados, al norte de Belna. Y las últimas semanas vemos helicópteros de enero. ¿Y esperabas qué? ¿Un milagro? ¿Que estuviera con ellos? Algo parecido. Pero no está. No. Lo siento. Mira, no pasa nada. Vamos a dejarlo. Vale. Vaya, se ha corrido la voz. Ya casi está. La corriente de todo el complejo pasa por aquí. Bajé el interruptor para que no cortocircuitara. ¿Listo? Cuando quieras. Bien. Escuchad. Vale. Sé que los últimos meses han sido duros. No voy a negarlo. Estamos faltos de comida, medicinas, joder. De prácticamente todo. Pero tenemos una buena cantidad de algo. Y sin ella, el resto no tiene sentido. Ese algo es la confianza. Hace poco, unos errantes llegaron al campamento. Dijisteis que los echáramos. Que no tenemos suficiente nosotros. Que no podíamos fiarnos de ellos. Esta noche es la prueba de lo que llevo tanto tiempo diciendo. Nosotros necesitamos a todo el mundo. Y quiero decir a todos. A los que quieran estar aquí. A los que quieran trabajar. A los que quieran ayudarnos a reconstruir. Durante los últimos meses, Ricky se ha encargado. Pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Lo de esta noche va a pasar porque acogimos a un errante en el campamento. Y le permitimos ganarse nuestra confianza. Hoy, damos un paso adelante para dejar la oscuridad. ¡Venir! ¡Venir! ¡Gracias! ¡Dios, un río! ¡Dos, tengo una botella de borbón dentro! Bueno, ese es tu pie. Sí. Buenas noches. Oye, ¿qué te ha pasado? No es nada. Vamos a ver a Ade. ¿La mujer de la foto era ella? Era mi mujer, sí. Pregunta tonta. Lo siento. No pasa nada. Lleva muerta mucho tiempo. Pero no tiene que ser fácil que te den esperanzas y... No... No sé, ojalá pudiera hacer algo yo. Puedas. ¿Qué? Dejar el tema. Vale. ¡Adi! ¡Adi! ¿Luces encendidas? No creo que ella esté aquí. ¡Adi, ¿estás aquí? Bueno, desnúdate. ¿Qué? ¿Me desnude? Quítate la camiseta y siéntate. Oye, mira, no es nada. Deacon, ¿quieres una infección? Ya. Puede que sea ingeniera, Dick. Pero... Eso no significa que... Que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo habría imaginado por la forma en la que tratabas esos interruptores y circuitos o lo que sea que hacías. Vale, ahora... Puede que duela, solo... Un poco. ¿Listo? Vale. ¡Ay, joder! Vale. ¿En serio? ¿Y por qué no esperamos a que Adi vuelva? Tú aguanta. Mira, ya está hecho. Menudo llorón. Te he dicho que no era nada. Sí, eso has dicho. Vaya. Se nota que has estado en la guerra. Sí, en más de una. Coño, ¿es verdad? ¿De dónde es esta? ¿De Afganistán? ¿Del club o de después? No. No me acuerdo. ¿Y qué hay de esta? Ricky... No estoy seguro de que... Bueno, he oído que a Adi no le gusta... Que a la gente en el tonto, por supuesto. Sí. Yo también lo oí. ¿Y qué hay de esta? Ricky. Dick, no estoy casada. ¿Por qué no vuelves mañana a visitar a Adi para que te diga el buen trabajo que he hecho? Ricky. Dick, no... No pasa nada. De nada. Eh, ¿de con? Quizá un día tengas que encender una luz. Hace frío y está oscuro ahí fuera. ¿Qué? 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 ¡ 오케이, no te doyos! ¡Suscríbete al canal!